El presidente Vivas considera que, aun sin ser un consuelo, no hay ciudad en Europa que sufra las dificultades que sufre Ceuta para la creación de empleo. La extrapeninsularidad, el impacto fronterizo, la falta de superficie y el tener que competir con la península, con los bajos costes de Marruecos en precios y en salarios, y al mismo tiempo también tener tan próximo el paraíso fiscal de Gibraltar. A pesar de lo cual, en los últimos años en Ceuta no se han destruido puestos de trabajo. Las cifras de la sociedad social indican que aquí en Ceuta no se ha destruido empleo y que el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación creo que han sido eficaces a la hora de mantener el músculo de la administración, cuestión fundamental para nuestra ciudad desde el punto de vista del empleo. También ha manifestado que el gobierno tiene una estrategia para incentivar la actividad económica de la ciudad. Hay otras formaciones y no quiero establecer aquí ninguna comparación con nadie, pero que no conozco yo cuál es esa estrategia, salvo decir que no tiene que haber paro, eso ya lo sabemos todos. ¿Cómo pueden atestiguar las iniciativas desarrolladas? Ahí está la aprobación del proyecto de la Nacional 352 para demostrarlo, muchos años esperando. Han sido eficaces para preservar el régimen económico fiscal especial. Implantamos las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. Y al mismo tiempo, en estos momentos de dificultad, donde todo era cuestionarse, todo era cuestionarse las peculiaridades fiscales de cada territorio, todo era cuestionarse de alguna manera las políticas de gasto. Ceuta ha tenido un trato muy especial en las transferencias referidas del Estado, en el mantenimiento de los incentivos económicos fiscales, en la consolidación de las bonificaciones a la seguridad social. Además de medidas directas de formación o lucha contra la economía sumergida. Las medidas paliativas en orden a formación, en orden a inserciones, itinerarios de inserción, se han mantenido y se han incrementado. Tenemos una estrategia para luchar contra la economía sumergida y contra el fraude. Y estamos haciendo una apuesta decidida por la educación y por la formación. Vivas considera que el Gobierno ha sido eficaz en su lucha no solo contra el desempleo juvenil, sino contra el paro en general en la ciudad de Ceuta. Gracias.